Muy bien amigos, ya pudimos ver la nota de salud de la abuelita de Karim y también de nuestra querida competidora Adriana Inostrosa, que no está bien de salud y en tal caso le enviamos un gran abrazo. Pero mientras tanto vamos a alcanzar, ¿qué les parece? A Luis Culebra, que es su novio. Luis, Luis. ¿Cómo estás Luis? Acabamos de ver la nota de salud de Adriana Inostrosa, que no se encuentra bien en estos momentos. ¿Qué te dijo el día de ayer, Adriana, el día que la fuiste a visitar? ¿Cómo se siente? Se siente súper mal. Está con el estómago mal, no puede comer cualquier cosa, tiene que hacer una dieta súper estricta, tiene que estar con un montón de medicamentos que la debilitan. Su cuerpo se llena de gases por todos lados, le duele la espalda, le duelen los huesos, le duele todo. Entonces está un poco delicada y el doctor dice que en una semana o dos semanas poco a poco se irá recuperando. Esperemos que así sea y que todo sea de la mejor manera posible. ¿De qué manera la estás apoyando, Adriana? Yo la verdad no puedo hacer mucho estando acá por el tema de la competencia y el tema de estar en el canal, pero siempre estoy ahí con ella, siempre le estoy haciendo notar mi presencia, la llamo, la escribo, le hago sentir que estoy con ella para cuando me necesite. Ok, muchísimas gracias y vamos a estar pendientes también para que nos cuentes todos los detallitos. Y por cierto, ¿cuántos días Adriana Inostrosa va a tener que estar fuera de lo que es la competencia? Ella te tuvo que haber comentado. Ella tiene licencia para 15 días, pero yo le recomiendo que permanezca los 15 días en reposo. Ahora, si ella se siente mejor y puede ingresar antes, es cuestión de ella, es decisión de ella, hay que ver cómo evoluciona todo y cómo se va sintiendo en el transcurso de su recuperación. ¿La visitas todos los días? No, no puedo visitarla todos los días. Lamentablemente no me da mucho el tiempo y con tantas cosas acá es un poco complicado. Bueno, muchas gracias Culebra por todos esos detalles. Mándale saludos a Adriana a través del dual y a toda la gente también que está pendiente de Calle 7. Baby, un saludo para ti, un beso enorme, espero que te recuperes pronto. Y a toda esa gente hermosa que nos ve a través del dual, les mando un saludo y un beso enorme. No se olviden de seguirme en mi cuenta, arroba Culebra Calle 7 TC y a seguirnos en la cuenta de canal, arroba Calle 7 TC. Un beso muy grande. Muchísimas gracias Luis. Ahora en este momento me encuentro con Karim Barreiro. Karim, qué gusto tenerte acá en nuestro dual. Vimos también la nota de tu abuelita, que te conmoviste muchísimo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se encuentra ella en estos momentos. No, está un poquito delicada de salud. La verdad que no me gusta topar mucho ese tema porque tú sabes que nosotros lo podemos manejar, pero hay gente que cree el morbo. Entonces prefiero no decir nada. Me da gusto que mi abuelita me haya dicho esas palabras. Me llena más de ganas de seguir ganando. Me llena más de fuerza. Y espero que les haya gustado lo poquito que he podido compartir de mi familia con la gente. Y para que se den cuenta que somos personas tan normales como ustedes y tenemos situaciones tan normales como las que ustedes pueden pasar. Y nada, que valoren un poquito las cosas que las personas de pantalla también vivimos y se den cuenta que somos iguales a ustedes, que merecemos el mismo respeto que nosotros le damos a ustedes y que merecemos también bendiciones de Dios y buenos deseos, no solo malas cosas. Entonces valoran un poquito que abrimos nosotros nuestros corazones para que se den cuenta. Les repito que somos personas tal cual ustedes, los que están en casa. Así es, Karine. Muchas gracias. Y qué te parece si mandas un saludito a toda la gente que está pendiente de ti en la señal dual y también a tu abuelita también. ¿Ya le dijiste que vea el dual? Sí, ella ve. A mi abuelita un besito gigante. Y para toda la gente que ve el dual, otro día más que les deseo. Muchas bendiciones y muchos besos. Bueno, muchísimas gracias, Karine. Y también estaremos pendientes de ti en las siguientes pruebas que se vienen con todo. Ya regresamos ahorita a nuestro kiosquito con mucho cariño porque sabes...